Vivo en este mundo Sufriendo y llorando Por causa del deseo De tener junto a mí Una mujer preciosa Una mujer hermosa Una mujer valiosa Que me brinde su amor En cambio yo le doy Mi vida Y toda mi ternura Y besos con dulzura Que saben mucho a miel Prometeré Un amor eterno Amor por siempre Tierno Y nada ni nadie Pueda separar En el hoy viviré Justo a su lado Y creo poder estar Enamorada En ella En ella mis ojos Él estará Que vida más tranquila Divina Y tan bonita Que sueño Más viviré Más viviré Cuando la encuentre ella La mujer de mi vida La dueña de mis sueños La voy a hacer feliz Yo no la quiero pobre Ni mucho menos rica Lo que yo tanto quiero Es ganar su corazón Y estar entre sus brazos Siempre en su pensamiento